¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Hoy vamos a reaccionar a historia española. Seguimos con estos videitos de historia española bastante interesantes. Hoy vamos a reaccionar a Santiago. El origen de una leyenda, una historia bastante interesante. Espero les guste parceros, ya saben que ahí en la descripción del canal les dejo el link al video principal y al canal para que pasen muchachos y dejen por allá su apoyo. Así que arranquemos de una vez comandos. Bueno señores, iniciamos esta reacción. Espero les guste parceros. Vuelvo y repito, historia española, ¿no? Historia antigua española, ¿no? Como les digo, no es historia española. Esto es historia del mundo. Así es sencillo, muchachos. Así que arranquemos. Relato. Conocerás cómo el apóstol Santiago acabó convirtiéndose en el patrón de España. Nació la leyenda de Santiago Matamoros y cómo se consolidaría una de las peregrinas. El apóstol Santiago es el patrón de España. No sabía, muchachos. Realmente no lo sabía. Aprendimos algo nuevo hoy, ¿no? Interesante ese dato. Datazo. Realmente sí. La peregrinación más importantes del mundo. La peregrinación a Santiago de Compostela. Año 738. La península ha sido invadida por un imperio musulmán. El califato de Damasco se extiende por prácticamente toda la antigua Hispania. Pero al norte, un reducto cristiano resiste. Tras los eventos de Covadonga, el nuevo reino cristiano recién formado es obligado a pagar un deshonroso tributo al Emirato de Córdoba. Cien doncellas vírgenes que serían entregadas anualmente para evitar la ocupación musulmana. Años más tarde, en el 844, el rey Ramiro I de Asturias... Es raro ver ese tipo de historia, ¿no, muchachos? Ver cómo la mujer era utilizada como moneda de pago, ¿no? Realmente eso fue una moneda de pago para mantener los caprichos del califato y así no iniciar una guerra, ¿no? En Asturias se negó a seguir acatando el deshonroso tributo que le exigían, provocando la ira del califato. Abderramán II, el emir de Córdoba, tras la negativa y como castigo, comanda directamente un numeroso ejército para aplastar a los cristianos. Ramiro, al conocer lo que estaba por devenir, convocó a sus mejores hombres y formó sus huestes para enfrentarlos, marchando con él al frente hacia Albelda, donde se enfrentaría al emir Abderramán. El ejército islámico era enorme, compuesto tanto por tropas peninsulares como por soldados de élite del norte de África. Los cristianos en mucho menor número combatieron con bravura, pero la superioridad musulmana hizo que la batalla se decantara por los islámicos, sufriendo los hispanos numerosas bajas, viéndose obligados a retirarse apresurados al castillo de Clavijo en el monte Laturce, donde heridos y mermados se refugiarían quedando acorralados y a merced de los sarracenos. La situación era crítica. Las huestes cristianas, desesperadas y diezmadas, son sitiadas en el castillo por las tropas islámicas. La noche cae sobre el campo de batalla y muchos piensan que jamás volverán a ver la luz del día. Los hispanos rezaban y se preparaban para la hora final, cuando de repente, en la noche, el propio rey Ramiro tiene una visión. El apóstol Santiago se le aparece y ante la sorpresa de Ramiro le dice, ¿Acaso no sabías que mi Señor Jesús me encomendó la protección de España? Buen ánimo y buen valor, pues yo he de venir en tu ayuda y con el poder de Dios vencerás a todos los enemigos por los que te ves cercado. Muchos de los tuyos serán destinados al descanso eterno, pero serán recompensados por la corona del martirio. Y para que no haya lugar a dudas, Al Alba, me veréis tanto vosotros como los sarracenos sobre un caballo blanco con un estandarte blanco. No temáis y cargad en nombre de Dios y mío propio. Ramiro asombrado cuenta a todos su visión y arenga a sus tropas para prepararse para la batalla final. Al Alba, los cristianos seguros de su victoria cargan y por primera vez en la historia de España gritan, Santiago, sorprendiendo a los musulmanes. Comenzada la desigual batalla, un rayo de luz aparece sobre la montaña. Un caballero sobre un caballo blanco, espada en mano, se acerca al fragor de la lucha. Santiago, tal como predijo el rey, aparece para salvar a los hispanos y carga con su caballo barriendo con su luz a las tropas enemigas que comienzan a huir en desbandada atónitas ante ese caballero de luz. Voy a tener aquí el video, muchachos, porque en mi cabeza me están dando en vuelta muchas ideas. Y mucho de lo que nos están contando aquí en la historia, algo muy particular, es que analizando uno bien este tema, el único, podríamos decirlo, imperio de la antigüedad que tenía una religión bien establecida o bien fortificada fue el español y lo llevó por todo el mundo. O sea, no se quedó solo que la practicara en España, porque lógicamente aquí en esta parte del mundo, lo que es toda América, el continente americano, la gran mayoría del continente americano profesamos la religión católica, aunque algunos no la practiquemos. En mi caso, pues no la practico. No voy a una iglesia, pero pues yo soy bautizado, confirmado y toda esa vaina. En todas las festividades católicas. Y es interesante ver ese tipo de historias, parceros. ¿Usted me entiende? Por eso les digo que es que esto no es solo historia española. Esto trascendió a nivel mundial. Tenemos un imperio totalmente debilitado, ¿no? Un reino muy pequeño. Y básicamente se convirtieron en los que dominaron el mundo por muchos años o siglos. Entonces es interesante ver ese tipo de historias, parceros. Sigamos con el video. La batalla se decanta del lado de los cruzados que salvan su vida de esta milagrosa manera. Naciendo de este modo la figura de Santiago Matamoros como protector del cristianismo y que sería venerada desde entonces. Poco después, en la ciudad de Calahorra, el rey dicta en acción de gracias el voto de Santiago, que comprometía a todos los cristianos de la península a peregrinar a Santiago de Compostela con ofrendas para el apóstol, convirtiéndose posteriormente en patrón de España y siendo desde ese entonces el grito de Santiago, el que enarbolan las tropas hispanas durante la reconquista. Esta leyenda sobre la batalla de Clavijo llegó hasta nuestros días gracias a una transcripción del siglo XII, donde Pedro Marcio, un canónigo de Santiago, la transcribe directamente de un documento del siglo IX, donde Ramiro I establece el voto de Santiago. Las crónicas de la época, tanto astur-leonesas como musulmanas, no hacen referencia a Clavijo. Todas las menciones son muy posteriores. Sin embargo, las fuentes astur-leonesas cuentan que Ordoño I, el hijo de Ramiro, cercó la ciudad de Albelda y estableció su base en el Monte Laturce, es decir, el mismo lugar donde la leyenda sitúa la batalla de Clavijo. En Albelda hubo, en efecto, una batalla, o más precisamente, dos, una en 852 y otra en 859. Pero el rey cristiano de aquellas batallas no era Ramiro, sino su hijo Ordoño, y el musulmán no era Abderramán II, sino Musa, de los Banukasi. La primera batalla la ganaron los musulmanes, exactamente como, según la leyenda de Clavijo, le ocurrió a Ramiro cuando llegó a La Rioja. Pero la segunda la ganaron los cristianos, también como le ocurrió a Ramiro. Lo que la leyenda condensa en 24 horas de Ramiro, pudo ser en realidad un lapso de siete años en la ofensiva reconquistadora de su hijo Ordoño. Podría ser, ¿no? Podría ser realmente la historia. Podría ser la historia. Porque recuerden que anteriormente, los relatos se hacían muy cortos para que la gente los pudiera entender, ¿no? Y no se extendían tantos, con tantas palabras, sino que trataban de contar las historias muy resumidas para que la gente pudiera comprender lo que pasaba. La batalla de Albelda fue decisiva para la reconquista. Tras ella, la repoblación recibió un impulso imposible hasta este momento. Y con ello, nacería Castilla. La batalla de Clavijo es, pues, probablemente, de formación legendaria de dos batallas reales. Las que libró Ordoño, hijo de Ramiro, en torno a Albelda y el monte Laturce, precisamente en el collado de Clavijo. No es extraño que estos episodios se convirtieran en el mito de Clavijo. La influencia del relato de lo ocurrido en Clavijo fue tan grande en la península que, en pocos años, se multiplicaron las intervenciones de Santiago Apóstol en batallas contra los musulmanes, impregnando el espíritu de la reconquista y ayudando a formar la identidad nacional. Y también constituyó una de las claves para el movimiento jacobeo, convirtiendo a Santiago de Compostela en uno de los lugares de peregrinación por excelencia de los cristianos, al mismo nivel que Jerusalén y Roma. En cualquier caso, leyenda, pero leyenda viva basada en la historia de hombres y mujeres que lucharon por su tierra y por recuperar lo que un día fue suyo, leyenda de cristianos contra musulmanes, en una lucha entre civilizaciones que resuena hoy hasta nuestros días.